De verdad que tengo una electricidad en el pelo, pero yo esto solo podría vender Iberdrola, vegana buena pasta. Vale, ahora ya sí me ha puesto el micro, que antes no me lo había puesto. Este es un experimento que voy a realizar, espero que salga bien o el próximo jueves no habrá vídeo porque no tengo ideas alternativas. Hoy os traigo un repaso por todas las lecturas que realicé durante el 2021. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Hoy voy a realizar un experimento que espero me salga bien porque no tengo vídeo alternativo para el jueves. Estamos a domingo... domingo 23 de enero. Yo solo grabo los domingos o me sale bien este vídeo o no tengo vídeo para el jueves. El caso es que me falta subir los premios de la pecera, que lo estáis esperando, ya me habéis preguntado mucho y mi vídeo siempre lo subo, tarde, pero lo subo cuando ya he realizado todos los resúmenes mensuales. Porque para que veáis todos los libros de los que os he hablado, que os voy a dejar por aquí arriba una lista de reproducción y abajo en la caja de información. El caso es que hace unos días en el canal de... voy a buscarlo porque no recuerdo el nombre... Jack Edwards subió un vídeo en el que él hablaba de sus libros leídos en 2021 con solo una frase. Me gustó la idea porque es una forma de recordar todos los libros que he leído y todos los libros que van a entrar en los premios de la pecera con una frase. Así que voy a hacer este vídeo de todos los libros que he leído en el año 2021. Citando una frase va a ser muy difícil porque yo hablo por los codos y resumir un libro en una frase es muy complicado. Dicho esto, voy a hablaros de, a grandes rasgos, muy brevemente, las estadísticas que he sacado de Goodreads que vienen súper bien para estos temas. He leído un total de 91 libros que son de los que voy a hablaros ahora. De ellos he abandonado uno. Ya es difícil que yo abandone libros. He leído 34.431 páginas, bastante menos que el año pasado, el año anterior, el 2020, obviamente por el tema de la pandemia porque tenía menos tiempo para leer. He leído 56 mujeres, 35 hombres, 28 libros han sido en digital, 62 en papel y un audiolibro, el primer audiolibro que escucho completo porque sí que es verdad que he empezado muchos pero no los he terminado. Las nacionalidades. España se lleva la palma con 24 libros, Inglaterra 21, Francia 8, Estados Unidos 7, Rusia 6 y luego hay otras nacionalidades, por ejemplo, que he leído también de México, Venezuela, Polonia, Dinamarca, Noruega, Italia, Austria, Alemania, Suecia, entre alguno de ellos. Estas son las estadísticas a grandes rasgos. Ahora ya sí, voy a intentar ir muy rápido para no entretenerme y que el vídeo no sea excesivamente largo. Voy a hablaros de los 91 libros que he leído en una sola frase. Vale, ya lo tengo todo preparado. He puesto aquí el ordenador para ver todo el listado de Goodreads. Estoy súper nerviosa porque parece un examen. No me he preparado el vídeo. Tengo que decir algo importante y es que la ventaja que tengo en este vídeo es que yo hablo súper rápido. Así que espero que dentro de las rápidas con las que voy a mencionar estos libros me entendáis porque hay veces que cuando me pongo a editar los vídeos no me entiendo ni yo. He vuelto a ver estos libros desde que subí los resúmenes mensuales y hay alguno que estoy viendo que no me acuerdo de qué va. Bueno, vamos a empezar ya. El primero de ellos, Los amores de Silvia Elizabeth Askell. Bueno, fantástico. Como sean así todas las frases, vamos a acabar muy pronto. Un triángulo amoroso en el que hay traicción y engaños para conseguir a esa otra persona y decepciones. Me pareció fantástico. Cinco estrellas. Además tiene un trasfondo histórico que no conocía y le di cinco estrellas. Genial, genial, genial. La Gaskell es que nunca defrauda. Paradero desconocido. Esta trata la historia de dos amigos que las ideologías políticas y la guerra les separa. Cinco estrellas. Cortísimo. Una joya del libro. Montañero es una especie en extinción de J. de la Rosa. Esta es la historia de un... De la marinera. Esta es la historia de un montañero que es el protagonista de la historia cachas tal y que con un chichón la arruina la historia. Primer amor de Iván Turgenev es la historia de un primer amor que puede salir bien o que puede salir mal con muchísima intensidad y muchísimo dramatismo. Fantástico. Los rusos, de verdad que tenéis que darle una oportunidad a los rusos. La catedrática de María López Villarquide. Una decepción total. Ni vemos a la protagonista ni me gustó la estructura del libro ni la narración. Nada, 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 nada. Canción negra. No voy a pronunciar el nombre de la autora. Es el único libro de poesía que he leído este año y me gustó muchísimo porque trata a través de la poesía. Vemos el drama y la angustia de la guerra. Es realmente sobrecogedor. Soltera y satisfecha de Elena Llorente. Bueno, esta es de una chica que vive en un municipio... Y no sale. El instinto de Ashley Audry. Esta es la historia dramática de que no todas las maternidades, por el hecho de ser madre, vas a querer a esa persona, a ese niño que tienes. Es un libro que no me acabó... O sea, sí me gustó en el momento, pero que ahora mismo pasó sin pena de gloria, porque la verdad que me acuerdo muy poco de la historia. No lo recomendaría a día de hoy. Es que es verdad que a veces las valoraciones de los libros en el momento de leerlas sientes esa euforia, para bien o para mal, que te gusta mucho o no te gusta nada, y los sueltas a boca a jarro y ya. Y cuando los libros se reposan, posiblemente le demos otras valoraciones, pasado el tiempo. Lena, Teo y el mar, de Elena Parr. Esta es la tercera parte de una serie, no sé si es serie, saga, trilogía, que trata de unos niños, que está además ilustrado. Y es fantástico verlos crecer. Es una historia muy recomendable para niños, 10, 12 años, en esa etapa, yo creo. Está genial, me encantó. Me gustó muchísimo. El que más me gustó de todos es el primero, tengo que decirlo. La octava vida, de Nino Aratis Willy. Es el mejor libro de novela contemporánea que he leído en los últimos años, y creo que con eso lo digo todo. Fantástico, maravilloso. No se puede decir nada malo de este libro. El nombre del viento, de Bad Patrick Rufus. Este ha sido un reto personal conseguir terminarlo después de no sé cuantísimo tiempo, y es una fantasía muy lenta, pero que me ha gustado. Incluso me ha gustado con ganas de seguir, de continuar el segundo, pero no lo voy a leer hasta que no salga en el tercero, porque ¿para qué? Pues esperar para nada es tonto de día. Luego tenemos Jane Austen en la intimidad de Lucy Worsley. Me encantó, cinco estrellas. Ojalá todas las biografías que leemos en la iniciativa de mujeres de época estuvieran tan bien escritas como esta. Una gloria, delicia. Bueno, aparte de que es de Jane Austen y, hombre, mi escritora favorita, pero aparte de eso está muy bien escrita. Armarios y fulares. Este libro fue una decepción porque esperábamos encontrar una historia LGTB, pero sin tantos clichés. Es que es un cliché detrás de otro, uno detrás de otro, y fue muy triste. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Otra decepción, pues yo me esperaba aquí encontrarme la Biblia del feminismo y no me gustó nada como estaba escrito. Es un libro súper extenso, de 800 páginas, en las que se repite todo mucho, 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 y el contenido ha envejecido también muy mal. Olvidado, regudo, Ana María Matute. Un libro de fantasía que no me atrevo a recomendar por el tipo de narración que lleva. Es de lectura muy lenta, sosegada y dificultosa en algunos momentos. El mago de Oz, wow, maravilloso. Uno de mis cuentos favoritos de la vida, que leí y que he disfrutado muchísimo y que me encantó. El consentimiento, de Vanessa Espringora. Esta es una biografía de la autora que cuenta su dramática relación con un, cuando yo tenía 14 años, con un señor mayor. Brutal, brutal. Es para estómagos fuertes. Los muertos no mienten. Me encantó este libro porque la protagonista, la inspectora, era una mujer normal. Normal, con sus defectos y virtudes, con un caso además muy entretenido. Me gustó mucho. Sí, sí, este libro sí que os lo recomiendo. Está súper bien. Nueve reglas que romper para conquistar a un granuja. Este es el libro de, como lo critiqué, no te vuelvo a hablar en la vida. Pues ese es. Nueve reglas para cargarte un libro con la buena premisa que tenía. Lo de titularía yo. Flores sobre el invierno, de Hilaria Tutti. Este libro no me gustó especialmente la historia, pero sí el trasfondo que ocultaba este libro porque era un hecho real. La casa de los principios, de Ana González Duque. Este libro me gustó muchísimo por todo el sentimiento tan acogedor y tan dulce y tan sosegado de la novela de Ana. Me gustó muchísimo. Un gato callejero llamado Bob. Este trata de un gato que adopta a un humano para vivir y salva al humano. Se salvan mutuamente, pero yo creo que el gato es el que salva realmente al humano. Me gustó muchísimo. Si tenéis animales, tenéis que leer este libro. El corazón verdadero trata de una historia difícil de dos personas que la gente no entiende que mantenga en una relación por una serie de circunstancias. En el piso de abajo. Esto es de Anton Aoubi en letras. Maravilloso. Bueno, bueno. María Estuardo de Stefan Svay. Una biografía espectacular de Stefan Svay como todas las que tiene y que es una mujer que tuvo que luchar contra todos los hombres que la rodeaban, contra Isabel de Inglaterra y contra el destino y que no tuvo decisiones muy acertadas. Una biografía de cinco estrellas. Billet de Charlotte Bronte. La decepción del año. César Pérez Gellida. Escribió, leí, La suerte del enano. Bueno, esta es una novela negra con una guía turística de Valladolid. Estaba pensando en el de Soltero y Satisfecha. Era un municipio, municipioso. Una chica. No sale de ahí. No, no avanzan las chicas. Se queda ahí estancada. Lorraine Coco. Con la suerte en los tacones. Pues de lo único que me acuerdo es que estaba en una caravana y iba al campo con tacones, básicamente. ¿Quién se ha llevado a Daisy Mason? Este libro está bien. Desaparece una chica pero luego al final hay un giro espectacular que es que no le encontré en mucho sentido, la verdad. Memorias de Letizia Valle. Este libro de Rosa Chacel es difícil de entender. Se puede leer bien pero hay que rebuscar en el fondo para saber qué quiere decir la autora. No es fácil de leer. La sin sombrero de Tania Valle. Bueno, esta es la visión de una serie de mujeres de la sin sombrero que estaban ocultas en la historia. Es un poco decepcionante el libro porque da una visión muy partidista de estas mujeres. Y se queda algún en el tintero muy, muy importante. El último deseo. Buf, este solo estuve súper contenta de haberlo terminado porque no sé cuánto tiempo llevaba empezado. Y también fue uno de los retos que tuve terminar este libro. Y no voy a continuar la saga, ya con uno tuve bastante. La madre de Máximo Gorky. Este es otro ruso en el que la madre salva al hijo y se mete en política la madre. Circunstancias de la vida. Villavitoria Dede Stevenson. He descubierto a esta autora este año. Me ha fascinado. La descubrí con Villavitoria. Es un libro en el que parece que no pasa nada, pero pasan un gollón de cosas. Me encanta. Típico british, british. Muy tranquilo, ¿eh? De tacita de té. La madre de Perle Sebac. Buf, buf. Tiene una historia que te arranca el corazón. Muy bueno, muy bueno. Apegos feroces de Vivian Gornick. Este libro me encantó porque las relaciones con la madre no siempre son buenas. Y luego explica muy bien Vivian Gornick. Breve historia de las mujeres artistas. Este libro está genial para descubrir a todas aquellas mujeres artistas que no hablan en los libros de historia. Súper recomendado. Voy a beber un poco de taza de café aquí yo, porque me voy a ahogar. Las rosas olvidadas. Esta es la precuela de La casa de las lilas. Trata de cómo tienen que escapar en Rusia cuando se forma la revolución. Y está muy interesante. Cómo tienen que sobrevivir. Fue una época muy dura para las mujeres. Para toda la población en general, pero para las mujeres yo creo que es más especial. Cuánto oro esconde en estas colinas. Este libro está súper bien porque trata la fiebre del oro desde el punto de vista de una familia racial. Una familia que no es blanca y americana. Y además con un personaje que se sale fuera de los estereotipos. Está muy bien. Os lo recomiendo mucho. El guerrero a la sombra del cerezo. Este libro es de novela histórica. Trata el tema de los samuráis, pero tiene un giro espectacular. Es de los mejores giros finales que he leído en la literatura. Rafagar, de Benito Pérez Galdós. Este es el primer libro de los episodios nacionales que trata la historia de un chico que se embarca porque... Está enamorado de una chica. Y se embarca a correr aventuras. Y está súper bien porque es una forma muy, muy entretenida de conocer la historia de España. Muy recomendable. Tú no matarás, de Julia Navarro. Este es para matarse, sí. Este libro es para matarse. Corramos un tupido velo. No me gustó absolutamente nada la historia, ni los personajes, ni nada de nada de nada de este libro. O sea, es como el de Billet. Otra decepción. El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Este libro le tenía muchísimo miedo por ser un ruso, pero además por la historia. Y la verdad es que ha sido uno de los mejores libros que he leído, sorprendentemente. Y es impresionante que para mí uno de los personajes favoritos de este libro haya sido un gato. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Porque tiene una historia dentro de otra historia y es fantástico. Genial. Una lectora nada común. De Alan Bennett. Este libro está genial porque la reina de Inglaterra es la protagonista de los libros. Y llega un momento en el que en lugar de hablar de temas políticos y diplomáticos en las reuniones que mantiene, en estas cumbres que se hacen, que se ha caído una cosa. Ella va recomendando libros y preguntando a la gente qué libros lee. Y me ha encantado. El personaje de la reina de Inglaterra me ha gustado muchísimo. La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Esta fue la primera novela negra que se escribió en España. Es como novela es muy sencilla, pero a mí me parece que para ser la primera es fantástica. Y creo que tiene muchísimo mérito y creo que hay que leerla. Una más de Jennifer Bernal. Esta es una historia sobrecogedora que pasa más de lo que pensamos. Y que me gustó especialmente al final porque se mantuvo muy coherente con la historia. La biografía de Emilia Pardo Bazán de Isabel Burdiel. Pues esta también ha sido igual que la de Jenna Austin, de las mejores biografías que hemos leído. Es fantástica. Da un repaso por toda su vida. Y no solo a su vida, sino también a la situación política de la época. Y es muy recomendable para entender la época y para entender al personaje y las lecturas de Emilia Pardo Bazán. Como agua para chocolate. Esta es una novela que me encantó por cómo las costumbres familiares tan arraigadas pueden llegar a ahogar a una persona. Y cómo pueden truncar todos los sueños que tiene. Fantástica. Los recuerdos del porvenir de la vena agarro. Es una novela maravillosa que trata el realismo mágico de una manera espectacular, de una manera muy sutil, en la que la voz principal no es una persona. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta es la historia que se forma a raíz de buscar los orígenes de un padre. Y que te das cuenta que pensamos que todos los padres son buenos. A lo mejor no tanto. Todas las criaturas grandes y pequeñas, de James Herriot. Este es uno de los mejores libros que he leído este año y que me ha gustado muchísimo. Trata de un veterinario que tiene que empezar a trabajar en una zona rural. Y es muy bonito. Tiene muchísimas dificultades, el hombre lo pasa fatal. Como una novela de Daniel Penac. Este es un libro súper recomendable para entender por qué hay que hacer leer a los chicos y cómo motivarlos para que lean. Especialmente a los adolescentes. Además te da los 10 derechos del lector. Así que está genial. Las reinas de África de Cristina Morato. Un libro que me gustó muchísimo porque nos descubre a viajar a las intrépidas que se fueron al continente africano. Y muchas de ellas, no todas, pero la mayoría desconocidas. Y me encantó el libro. Está súper bien escrito, muy ameno, va al grano. Son biografías muy cortas, muy concisas. Pero lo suficientemente detalladas para entendernos de la historia de cada una de estas mujeres. Memorias de África. Este es un libro que me decepcionó mucho porque había visto la peli de Robert Redford. Y claro, es una autobiografía en la que la autora censura buena parte de su vida. Que aquí no te da a conocer. Porque para qué conocer algunas cosas. El bosque de los cuatro vientos, de María Oruña. Este me gustó mucho porque mezcla el pasado con el presente de unos anillos misteriosos, con un asesinato del presente, unos anillos de unos obispos del pasado y tal. Y la verdad que está bastante interesante. Aquí voy a hablaros de Los Mosqueteros. Sí, 20 años después, está marcado en esta parte. Aunque Los Mosqueteros lo leí en enero, como el tomo viene en los dos, está marcado en este mes. Que no sé exactamente qué mes es este. Y vienen aquí los dos, ¿vale? En Los Mosqueteros cinco estrellas son las aventuras de los tres mosqueteros que todos conocemos. Pero en el libro hay más aventuras que en las películas. Y no todo lo que aparece en las películas es lo mismo que se contaba en el libro. Hay cambios. En Los Mosqueteros 20 años después, efectivamente 20 años después, se reúnen los mosqueteros para seguir con las mismas aventuras. Está muy entretenido, prefiero Los Mosqueteros a Los Mosqueteros 20 años después. Es que Dumas se extiende demasiado algunas veces. Y sin ser algunas veces. Federico de Ilurros. Esta es una biografía ilustrada de Federico García Lorca. Es fantástico por la biografía y por la edición del libro. Creo que es muy recomendable. Si queréis conocer algo más de Federico García Lorca. Buenas intenciones de Ana Casanovas. Este es un, se supone que un retelling de persuasión de Jane Austen. Pero a mí no me ha gustado. Está contado en dos hilos temporales y el hilo del presente, buf, no me gustó nada. El caso del señor Crum. Esta es una novela de... Esta novela tiene tela. En la que hay muchísima pasión, muchísimo dolor y una relación muy tóxica en un matrimonio. El hijo del padre de Víctor del árbol. Este es el primer audiolibro que he escuchado completo. Y tengo que decir, que no lo dije en la reseña, lo voy a decir ahora, que la voz del narrador es fantástica. Me encantó. Me gustó muchísimo. Trata la historia... Nada más empezar de un hijo que va reconstruyendo los hechos de un asesinato que ha cometido y bla, 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 bla. Fenomenal. Me encantó. Una novela buenísima. Diez negritos de Agatha Christie. Pues diez personas que se encierran en una isla y empiezan a palmarla. Traca, traca. Y a ver, ¿quién ha sido el asesino? Seguimos. Guerra y paz. Guerra y paz trata de la paz y de la guerra. Y lo que va sucediendo en una familia cuando no está en paz y cuando está en la guerra. Básicamente es esa la historia. Contada de una manera mucho más extensa, mucho más amena y mucho más bonita. Luces, cámara, follón. A pesar de ser un libro leído en el Club de los Mojones malísimo, malo, 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 yo de este libro rescato el personaje yoísta que a mí me ha marcado mucho, que es ese personaje que solo sabe hablar de yo, 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 yo y yo. Y a mí este libro me ha dejado marcada ya de por vida. Ya va quedando menos. Voy por agosto, ¿eh? El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk. Este libro es difícil de entender si no has visto la película. Yo creo que se entiende mejor si ves primero la película. Un libro complejo. Secretos imperfectos. De dos autores nórdicos. De nombre impronunciable. Me gustó muchísimo. A pesar de ser un protagonista que tiene todos los clichés de las novelas negras, como gollón de traumas. El libro está genial y además lo deja en un giro tan bueno al final que tienes que seguir leyendo. Noches blancas de Dostoyevsky. ¿Qué pasa cuando tú vas paseando por la noche y te encuentras a una chica y suceden cosas? A mí me ha gustado mucho, muy tierno, muy bonito. El perro de los Baskerville de Doyle. Bueno, pues a ver, Sherlock Holmes. Es que a mí me encanta Sherlock Holmes, no puedo decir nada malo. Trata de, pues eso, Sherlock Holmes y una herencia y un muerto y en fin. Es que a mí me encanta ser los cuentos, es difícil que yo lo critique. Agatha Christie, autobiografía. Pues al ser una autobiografía igual que le pasa a la de Memorias de África, se deja muchas cosas en el tintero. De hecho hay un salto temporal grandísimo en la biografía. Y yo creo que habría que tomarla más como una novela que como una autobiografía. Así sí puede que te guste más. Tentaciones italianas. Este es el libro que abandoné. Pedazo mojón. El libro de la señorita Bankel de The Stevenson. Este es un libro maravilloso de una chica que escribe un libro sobre los personajes de su pueblo con pseudónimos y que cuando lo leen y se sienten identificados se monta un pollo. Y es genial, me encantó. Delirio Tremens. Bueno, pues esta es la historia de una chica que es la hija de un entrenador de tenis que tiene que entrenar a un tenista y que es muy guapo. Y bueno, ya sabemos todos lo que pasa. Luego tengo aquí un libro que no tiene portada que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, pues esta es una novela en la que trata de una persona que tiene dos caras. Creo que os he hecho un spoiler tremendo, pero es que no hay otra forma de resumirlo. El mundo de ayer de Stefan Svay. Yo hay personajes a los que no les puedo criticar nada. Uno de ellos es Stefan Svay. Escribe una biografía de Europa más que una biografía suya. O sea, no tiene nada que ver con una biografía suya. Sí que es cierto que en algún momento es muy partidista, que no nos da toda la información, nos da la información que él ve, pero aún así es Stefan Svay y yo me rindo a sus pies. Cinco estrellas. Además, la recomiendo mucho en estos tiempos que corren. Mucho, 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 mucho por los temas que se están otra vez volviendo a dar. Que es que no aprendemos. Agnes Grey de Anne Bronte. Me gustó, está bien, es una novela bonita, pero yo me quedo con la otra de Anne Bronte, la inquilina de Westfield. Soy francesa de Nene Mirosky. Me dolió el alma terminar de leer este libro. Es una novela que no está terminada. Me dolió el alma por todo lo que pasó la autora y su marido y cómo consiguieron y cómo se publicó este libro. Es un libro auténticamente desgarrador de lo que pasamos o lo que se pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muy recomendable. La biografía de la reina Victoria por Litton Strycki o cómo se llama este señor. Esta es una biografía también muy decepcionante de la reina Victoria. No me gustó especialmente. A ver si traducen la de Lucy Worsley, que es la misma de Jane Austen, y nos podemos enterar algo más de la vida de la reina Victoria. La pequeña farmacia literaria de Elena Molini. Este es un libro que a mí me encantó, pero porque yo lo leí en un buen momento. Si lo leí en otro momento, pues te va a aparecer a lo mejor un libro sin más. La escritora tiene un proyecto de una librería que abre, pero los libros que vende tiene algo especial. Y eso es lo bonito del libro. A sangre fría de Truman Capote. El primer libro que leo de Chukrain, que trata de la crónica de cómo se mató a una familia. Y Truman Capote recoge todos estos datos y los recoge y los reúne en un libro. Y me gustó muchísimo. Pensé que no me iba a gustar tanto. Me encantó. El nudo Windsor. Este es un libro de novela negra, un doméstimo que se produce en el castillo de Buckingham, que la protagonista, la investigadora, es la reina de Inglaterra. Y me ha gustado mucho, salvo un pequeño detalle del final, pero el libro está súper bien. Y es muy curioso, me gustó mucho además cómo se retrata la familia real. Las tinieblas y el alba de Ken Follett. Pues este es el libro que Ken Follett se plagia a sí mismo en un mundo sin fin y en los pilares de la tierra. Trata de un consultor de barcos con una chica y un monje que hacen piña para escapar del acoso de un obispo. La mujer de blanco. Esta es la novela precursora de la novela negra y está súper bien, aunque quizás en algún momento para mi gusto es un pelín lenta. Amor tras los 40 de Mavi Pastor. Esta es una novela muy recomendable para todas aquellas personas que no se han iniciado todavía en el género del feel good y la novela romántica. Trata de una chica que se separa y tiene que salir adelante con una niña. Y la niña también es interesante este libro porque es protagonista también de la historia y cómo la autora a través de esta niña da consejos de educación y cositas así. Que normalmente en este tipo de libros no se suelen incluir a los niños, está muy bien. Terence Rackin de Milsola. Este es un libro impactante por la psicología de los protagonistas y que tiene una escena de maltrato animal que para mi gusto sobraba. No sé yo si volveré a leer a este autor porque a mí me dejó traumatizada esa escena. Audrey Herbú, la biografía de Donald Spoto. Me ha gustado muchísimo conocer mucho más a Audrey Herbú. Es maravillosa. Es cierto que no la critica pero es maravillosa. Una dulce enemistad de John Alain. Madre mía que libro más malo. Un mojón del 15. Pero me reí muchísimo en el club de los mojones. Muy divertido, muy divertido, muy divertido. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la lectura conjunta. Una rosa en invierno. Este es el mejor libro que he leído de novela romántica. Me ha gustado mucho y es un retelín de un clásico que a mí es que ese clásico me super me encanta y que me encantó. Y es un libro del que no esperaba nada. El Vizconde de Braguelone, el 1 y el 2 de Alejandro Dumas, que es la tercera parte de la trilogía de los tres mosqueteros. Estoy muy satisfecha con haberla terminado. Este es el típico libro que no voy a recomendar jamás. No porque no sea bueno sino porque es excesivamente largo. Y no me atrevo a recomendarlo. Pero el libro está bien. Está muy bien. Terror de Estado. Escrito por Hillary Clinton y Louis Penny. Ya puedo decir que he leído un libro de Hillary Clinton. Me gustó mucho. Es un libro de un thriller político y que está bien. Es que es muy cañera. El libro es muy cañero porque critica mucho a la política americana. Las cartas de Esther de Cecil Pivot. Este libro también me ha encantado porque es una forma de reconciliarte con la escritura. Y volver a enviar cartas y sacar todo lo que llevas dentro a través de un taller de escritura creativa. Y me gustó mucho. Aunque tiene mucho de dramatismo los temas que trata. Y 7 razones para no enamorarse. Que este libro es bastante prescindible. Porque es que es un batiburrillo así de películas y series y libros. Que ya están publicados. Que se han leído. Que te han gustado y los ha metido. Que lo podía haber hecho yo perfectamente. Y no me gustó especialmente. Es que no avanzan las chicas. Que se queda ahí en el municipio. Empieza el libro, empieza igual que acaba. Y ya. Bien. Ya lo hemos conseguido. Bueno, espero que luego en la edición sea capaz de dejarlo a la mínima expresión. Para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Y esto es todo lo que leí durante el año 2021. Espero que os hayan gustado mis lecturas. Bueno, ya si seguís en el canal. Ya os he hablado de ellas más extensamente. En los resúmenes mensuales. Y ahora ya si tengo que subir el vídeo de los premios de la pecera. Que me da mogollón de pereza grabarlo. De verdad os lo digo. Porque es muy difícil elegir a los premiados en cada una de las categorías. Muy difícil. Y yo creo que este vídeo lo he grabado para darme cuartelillo y tener una semana más para prepararlo. Como una excusa más. Y luego nada, que me falta el traje de gala. Que este año no tengo. Esto ha sido todo. Dejadme vosotros ahí abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el formato. Y dejadme en comentarios vuestras mejores, peores lecturas, bueno, lo que queráis. Dejadme abajo en los comentarios cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que queráis hacerme. Que estoy encantada de leeros y de responderos. Y nos vemos la semana que viene. Chao. El vídeo no sé cómo habrá salido. Pero el café estaba muy bueno. Que igual tomar un café antes de comer no ha sido una buena idea, ¿no? Son las dos de la tarde. Pero nunca es una mala hora para tomar café. Bueno, quizás las 10 de la noche. Bueno, tampoco. Termine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!